Adentro solo Miss California, I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Ay, tú no me negreza, muéve tu cabeza Vuelve tan negreza, tú en mi cabeza Vestas contigo, meu amor No me digas que yo veo lo tuyo Ay, tú no me negreza, muéve tu cabeza Vuelve tan negreza, tú en mi cabeza Vestas contigo, meu amor No me digas que yo veo lo tuyo Ay, tú no me negreza, muéve tu cabeza Aquí ahora, mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Vuelve tu cuerpo, ven acá Aquí ahora, mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Vuelve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Ay, tú no me negreza, muéve tu cabeza Vuelve tan negreza, tú en mi cabeza Vestas contigo, meu amor No me digas que yo veo lo tuyo Ay, tú no me negreza, muéve tu cabeza Vuelve tan negreza, tú en mi cabeza Vestas contigo, meu amor No me digas que yo veo lo tuyo Ay, tú no me digas que yo Ay tu nombre negreza, mueve tu cabeza, mueve tan negreza, tomo mi cabeza, besas contigo No me digas que yo pierdo tu amor Ay tu nombre negreza, mueve tu cabeza, mueve tan negreza, tomo mi cabeza, besas contigo No me digas que yo pierdo tu amor No me digas que yo bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video